La canción del pirata, José de Espronceda Con diez cañones por banda, viento empopa a toda vela, no corta el mar si no vuela, un velero bergantín. Bajé el pirata que llama, por su bravura el temido, en todo mar conocido del uno al otro confín. La luna en el mar riela, una lona gime el viento, y alza en blando movimiento, olas de plata y azul, y ve al capitán pirata, cantándole en la copa, hacia un lado, al otro Europa, y allá a su frente, estambul. ¡Navega, velero mío, sin temor, que ni enemigo navío, ni tormenta, ni conanta, rumba a torcer al canta, ni a sujetar tu balón! Veinte presas hemos hecho, a despecho del inglés, y han rendido sus pendones, cien naciones a mis pies. ¿Qué es mi arco, mi tesoro? ¿Qué es mi dios de la libertad? Mi leida, la fuerza y el miedo, y mi cabalga, la mar. Haya nuevo enfero guerra, ciegos reyes por un palmo más de tierra, y yo tengo aquí por mío. Cuando abarca el mar bravió, a quien nadie impuso leyes, y no hay playa sea cualquiera, ni bandera de esplendor, que no sienta mi derecho, y de pecho a mi valor. ¿Qué es mi arco, mi tesoro? ¿Qué es mi dios de la libertad? Mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria por mar. A la voz del bar previene, es de ver, como vira y se previene, a todo trapo escapar, que yo soy el rey del mar, y mi furia es de temer. En las presas yo he vivido, lo he cogido por igual, solo quiero con la belleza y la belleza sin rival. ¿Qué es mi arco, mi tesoro? ¿Qué es mi dios de la libertad? Mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria por mar. Sentenciado estoy a muerte, yo me río, no abandone la suerte, que al mismo que me condena, colgaré mi imaginación, quizá mi su torta a mí, y si cargo, es la vida, porque el día ya la veo, cuando llueve mi estrago, como un bravo sacerdote. ¿Qué es mi arco, mi tesoro? ¿Qué es mi dios de la libertad? Mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria por mar. Solo mi música mejor, a filones, el estrépito y temblor de los cables aburridos, del negro mar, las granidas, y al pie, los cariores, y del lleno, al sueño lento, y del viento, al que en la mar, yo me duermo, sosegado, a mi llave. ¿Qué es mi arco, mi tesoro? ¿Qué es mi dios de la libertad? Mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. ¿Qué es mi dios de la libertad? Gracias.